y amigos cómo están y aquí tenemos está ahora si esta rasqueta la pedir por amazon por ahí les voy a dejar el precio y la verdad pues la verdad me hacía falta uno este es para cristales de 10 milímetros para acuarios de arriba de 300 litros entonces vamos a hacer el un bolsín porque es un bolsín y lo tenemos está bastante duro si tiene mucha fuerza este siente bien el chino o sea esto se maquina en china pero debe tener imanes de neodinio dentro porque si si está bastante fuerte y también traía esta rasqueta imagino que estaba de esta forma a ésta imagino que esto te va a ayudar para que también vaya rascando el cristal bueno está bastante duro esta parte parece que tiene como ahí me lo tiro la cámara tiene como como si fuera el velcro la parte del velcro miren tiene como unos pequeños ganchitos esta es la parte de adentro que va dentro del acuario esta es la parte que rasca y esta la parte que va por fuera eso es como una gamusa es suave se siente bastante sobre el tacto es como una gamusa una telita por así decirlo y esta parte son como unos ganchitos como donde el velcro se pega y se despega hasta la parte que se pega la verdad se escucha donde podría rascar y pues aquí tenemos la rasqueta pues ahora vamos a probarlo aquí está el la cejilla esta la jalamos para que pueda salir vamos a probarlo primero así y después con la rasqueta vale bueno pues aquí tenemos el acuario de 300 litros que de hecho se le va a dar mantenimiento pero queríamos probar la rasqueta según esto tiene que flotar y si, si flota ahora vamos a poner la otra parte a ver si y vean desde donde lo jaló vamos a ver como limpia pues si esta limpiando vamos a ver la parte que tiene sarro que se escucha como talla lo quita más o menos la parte del cristal si lo limpia si lo dejo limpio donde se ven partículas quizás no se logre percibir pero si si limpia la parte donde hay alga o donde se esta creando este alga si si lo esta retirando vamos a ver si acercando se ve el cristal si si esta limpio pero hay mucha partícula bueno ya se puede ver el cristal esta limpio esto que esta aquí alrededor son las partículas que están dispersas o suspendidas donde limpiamos pero el cristal esta limpio el cristal de aquí atrás el lateral ese si esta sucio pero este cristal si quedo limpio ok ahora vamos a usar este editamento para ver que tal nos va aquí podemos ver ya se ve vamos a ver el enfoque se ve mejor ahora con la rasqueta para que enfoque con la rasqueta si alcanza a eliminar lo que es el sarro con la rasqueta vean si quita el sarro con la parte porosa no lo quita pero con este aditamento si nos quita el sarro vean a la verdad me esta gustando ahí esta y como les decía el cristal esta limpio el que se ve sucio es el lateral pero si podemos ver aquí que esta sucio vamos a darle unas pasadas a ver si se logra ver mejor y ahí esta la verdad ese se disperso en el agua pero el cristal si esta limpio entonces yo si puedo decir que este aditamento para un acuario ven aquí se ve sucio el cristal y aquí se ve limpio entonces si tiene un acuario de 300 litros o mas o tienen los cristales de 10 milimetros este nos aguanta hasta 14 milimetros entonces este tiene muy buena potencia si funciona yo si te lo recomendaría y la verdad no hay que tallarle mucho nada mas es tener cierta técnica pero la verdad funciona muy bien yo te lo recomiendo lo compre en amazon te voy a dejar el link en la descripción y este la verdad si se lo recomiendo pues bueno espero les haya gustado el video si les gusto el video regalenme un like si les gusta que va el canal una suscripción y nos vemos en la que sigue chao